Un kilo y medio de carne de cerdo, dos cucharadas de sal, una pimienta negra molida, cuatro dientes de ajo, cuatro litros de agua, una taza de ají rojo licuado, una taza de caldo de cerdo. Además, vamos a necesitar para este chacchu, tres cucharadas de aceite vegetal, una cucharada de comino molido. Y para las guarniciones vamos a necesitar una cabeza de cebolla morada, cuatro porciones de arroz blanco, ocho porciones de chuño cocido, cuatro papas harinosas. Minutitos. Pimienta. Tal vez recomiendas dejarlo en la noche o no es necesario toda la noche. No tanto, la verdad, no tanto, no es muy necesario. Ya, ahí no va. Pero tal vez, si hay personas que lo pueden hacer, como decir, digamos, mi tía es potosita. ¿Verdad? Lo cual, ella igual lo dejaba reposar muchas horas, a veces un día. Pero por eso, yo digo, no es muy aconsejable, pero lo puede hacer una hora, digamos, ¿no? Muy bien, si usted tiene tiempo. Depende de gusto, de tradición de cada persona, ¿no? Ah, y hasta entonces, si le quiere de repente dedicar más horas, no hay ningún problema. Miren, le estamos agregando lo que es el ajo procesado. Yo ya lo tengo aquí ganando un poquito de tiempo, ¿no? Muy bien. Estrellita, ¿dónde está? Ahora, aquí vamos a llevar lo que son las papas. Pueden llevarlo ya, lo que es peladas, o si no, como lo digo, así yo lo llevo para que sea más fácil el lugar de sacarlo. Sí, a mí igual me gusta así llevarlo con cáncer para tener más facilidad de pelar. Mi mamá, por ejemplo, me hacía pelar así, así que si quiere, ayuda de los pequeñitos en la cocina y con los deditos pelados. ¡Exactamente! Así también se nos hace más fácil y no desperdiciar mucho de la papa. A veces uno, la papa es así. No me miren. Sí, es que lo digo por mi compañera, amiga. Yo le doy una papa así y me entregó así. O sea, para evitar ese problema. No es cierto. No es cierto, mentira, mentira, mentira. Es verdad, así que haga hervir usted como vea conveniente la papa. Muy bien. Por aquí tenemos la papa y el chullico. Perfecto. Ah, muy bien. A ver, ¿qué vamos a poner a continuación? Ahora, aquí tenemos ya el ají rojo procesado, ¿ya? Ya. Agarramos lo que son las vainas del ají rojo. Ya. Y lo vamos a despepitar. Ah, perfecto. Y podemos llevar, hay dos formas. Ahí mismo lo puede llevar a licuar con lo que es el agua o si no, lo podemos llevar a hervir y ahí despepitar y sacar la piel. Sí, tranquilas. ¿Cuántas están solteras? A ver, la mano arriba. La señora Mari, la primera. Casi se sube, lo vean, hasta la primera grada. Muy bien, vamos a seguir entonces con la preparación del chachupo tocino. Miren, aquí ya bien sazonado, bien marinado. Y huele bastante bien, mentira. Sí, agradable. Y eso que todavía no está terminado. ¿Qué va a suceder? Y vamos a meter lo que es hierbabuena. Perfecto. Una ramita, dos ramitas. Y vamos a ponimentar un poco más acá. No necesita aquí aceite porque el mismo cerdo va a botar lo que es su propia grasa. Ah, perfecto. Ahí está entonces. Vaya, vaya poniendo. Yo me voy. Donde el público. ¿Dónde está esa gente hermosa? Ya estábamos, ya estábamos en la calle donde uno tiene que, tiene que bailar. ¡Ah! ¡Es ho! ¡Es ho! ¡Es asustada! ¡Toto! Ya, basta. Vaya, 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 viajadito, un cachito. Atención, segunda parte del Chachupo Tocino. ¿Qué estamos a ver haciendo? ¿Qué hiciste? Hemos puesto lo que es una cama de chuño y papa. ¿Qué no quiere esa cama, oye? No puede ser. Puede ser. Con las piezas vamos a agregar lo que son las piezas de cerdo. Por estos momentos yo vivo, ¿sí? Vivo por eso. Encima, solamente encima. Mira, qué rico. Delicioso y suave la carne de cerdo. Y se ve que se está deshaciendo, mira, de suavito. Ahorita van a probar igual el público que nos viene. Hay una sorpresa, además. Una sorpresota. Con respecto también al plato Chachupo Tocino, ya van a entender. Y ahora... Vamos a bañar con el ajil rojo que llevamos a cocer. ¡Uh, Lalo, Lalo! ¡Atente, atente, Lalo!